Chavales, vemos el partido de los partiditos A ver, Porcinos contra Stallions Se abría la jornada de hoy, chavales, de octavos Para mí es superior Porcinos, eh Superior Porcinos sí que es verdad que Stallions ¿Pudo hacer alguna cosita más? Sí Al final es diferente de los goles Por lo final Porcinos Sainz asegurada Se ve muy bien a los cerditos Es que está muy bien Mira el Guti, bro, está de luz Guti está como tiene que estar Lo que está dando Guti es lo que se le espera Y no te decepciona Guti Y Guti, tío, es estilo granero Siempre hace lo mismo, siempre le sale Brion es muy bien hoy, clave para llegar lejos Fax también, Brion estuvo muy bien Sacó un par, sacó un par abajo, tal Que estuvo muy bien, la verdad Qué golazo, eh Lo bueno de jugar contra Wildcarts Es que aún no te tienen estudiado No tienen a Guti estudiado del todo Pablito Uf, el portero bastante bien, eh De Stallions Portero bastante bien de Stallions, eh Y esta jugada, ojo, eh Desplazan a Angolan Y de primer toque, que le hace muy bien el italiano Le hace el autopase por arriba Parece que mete cuerpo, ¿no? Sí que es verdad que cae muy rápido al suelo Y sí que es verdad que es de hombro Pero me gustaría que la hubiera revisado A lo mejor o se hubiera visto bien, ¿no? Otra toma Para mí falta clara Está... Yo creo que según qué árbitro te la podría haber pitado Sí que se tiran Sí que es exagerado, eh Pero... Podría haber pitado algo Y esta de Nadir era clarísima también, eh Lo que decíamos Un montón de ocasiones de porcinos Que no acaban entrando No era fuera del juego Solito Y este remate de primeras Sigo diciéndole, eh Para mí Remate de primeras Muy difícil Muy difícil el remate de primeras En la Kings, chavales Estaba Naingolan Naingolan Qué ojo Naingolan, eh Se anima un poquito, eh Naingolan Naingolan, no es Es con I, ¿no? Sí, sí Se veía más cómodo Naingolan Bien los italianos con la actitud, eh La actitud de los italianos me gusta, eh Esta vuelta aquí de italianos es de maneras, eh Los italianos no hacen un juego muy vistoso Ni muy divertido Ni muy eléctrico Ni nada Pero me gusta la actitud que se les ve La actitud que se les ve Me gusta mucho Y esto les ha hecho a estar donde están seguramente Esa actitud que llevan de volver todos Mirad cómo vuelven, tío Sin pensárselo A muerte Y mira cómo llega Literalmente llega al 2 A cortar la jugada Buenísima esta Esta era buenísima también, eh Vaya pase de esto De Pablo Cómo lo ve yedó El remate no es fácil Y Viviano que la saca con el pie en extremis Ni costa prime No En general Porcinos está muy bien En general la plantilla En general Muchas tiene porcinos Ofensivamente Defensivamente están sólidos Yedó es un espectáculo Esta manaza Que está en fuera del juego Creo Mira ahí están fuera del juego ¿Lo veis? Fuera del juego Claro Da mucha seguridad Una mano así Y la divino No estaba mal la dirección Pero a media altura Bien para Viviano Si la divinaba La paraba 100% Creo que Creo que era muy difícil Que me tirara por ese lado Lo tenía que haber engañado Si no Se lo paraba Bien pateado La dirección A un ladito No está mal Pero la tira a media altura Y es normalmente El sitio donde más fácil Lo tienen los porteros Para parar Lo más difícil es arriba y abajo Ya lo sabéis chavales Oscar también se ha hecho un partidazo Oscar Coy se ha hecho un partidazo Y también Un día más Si mantienen este nivel Candidatos a llegar a las finales 100% Más fuerte ni la huele Puede ser que sea la potencia Lo que pasa es que ya va a media altura Y ahí si no le pegas muy fuerte El portero te la puede parar fácil Bien Briones Otra vez Abajo El trombeta es Súper pesado El trombeta Alto y fuerte El trombeta es súper pesado Aquí se la sacó el Coy Se la saca el Coy Si que es verdad que responden Los italianos Creo que meten uno también Responden Pero Coy espectacular Casi la saca de cabeza Y aquí quiero que mete el gol Viviano Una bomba También le meto una bomba La verdad De Jacob Chavales El bigote reivindicándose La verdad es que es un golazo Con la zurda Es un golazo con la zurda Inicia en la jugada encima ¿Qué cojones es lo de Blur? Que le dan la cruceta de atrás Uy el trombeta Trompeta con el físico que se lleva Cuidado Maneja bastante Tiene cosas El trompeta Ojo eh Como punta Muy completo Ahora Los mejores también fallan Chavales Lledo increíble La crechón Lledo Pablo Arriba Nadir también Oscar Coy Nah es que Porcinos Uy Y aquí la tuvieron Los italianos Pese a no dominar Y no tener mucho balón Algunas tuvieron Y aquí Esta era muy clara Esta era muy clara Oigo que pita En verdad Y ahí empezó un poquito A calentarse el ambiente También en el partido Se empezó a calentar un poquito El ambiente Y al final acabó Un poquito de tanganita Y aquí el gol Un poco fortuito Gol fortuito Pero claro Es que es un Bueno es un 4 contra 3 Un poco de mala suerte Para el equipo italiano Porque entra llorando Creo que rebota ahí en Soriano También Propia no es Es gol de Soriano Creo que le rebota en la panza Y algunos Aquí siempre a Porcinos Le pasa algo A las últimas Que deja al otro equipo vivo Eso es algo Que Porcinos Tiene que también Aprender a cerrar No es fácil No te digo que sea fácil Pero tienen que aprender A cerrar el partido Porque siempre Le dejan la vidilla Al final Los equipos contrarios En vez de mantienen Con el Ay Que cuidado ¿Qué pasó? Que repitieron el córner Chavales Aquí falla Bueno es que está peleando Contro en Beta Tampoco es fácil Falla Soriano ahí Le gana un poquito El sitio a A Pablo Y remata solo Y remata con el muslo Creo No sé si hay incluso Brillones Podría haber salido ahí No era muy difícil Era muy difícil Era muy difícil Es que en verdad Muy difícil Porque pasa la primera línea Y ahí cae ahí Dentro del área pequeña Vamos a ver Le da con la mano Entiendo Realmente Porcinos fue superior Está claro Pero que Tuvo para empatarle Estaba un gol doble De empatarle En la Kings En un gol doble Estás cerca Lo único que es superior Es cuando ganas 5-0 Trombeta aquí se le va la castaña Se le va la castaña O sea ya el trombeta mete codazo El trombeta ya mete codazo El árbitro ni se inmuta O sea para mí que el árbitro Ni se inmute aquí Cuando estamos ya 5-3 A nada De que se acabe El árbitro un poquito Aquí se la peló Le cargan por atrás Al de Italia Pero aquí Si que suelta el codo Aquí si suelta el codo Eso en el fútbol Aquí en la TAM No es falta Nada balón Y aquí le toca O no le toca Esto es falta Esto en la TAM Es falta Esto es falta En la TAM Pregunto En la TAM Esto sería falta o no En todos lados es falta Que los árbitros nos sirven Es otra cosa Soisapo dice Juego de contacto Como disfrutáis De que haya lío En la King Se lo sé Que os conozco demasiado Chavales Como disfrutáis Que haya líos Y salsas Y patadas Y insultos Es un patadón Bro de roja directa La verdad Porque se ve Toda la intención Que agarran Que agarran del cuello Estos italianos A ver Tampoco es que sea una Tampoco se ve Que suelta el codo Codo Que suelta el bracito No sé si le contacta Tan fuerte Como para Que se desmaye Pero si le suelta el brazo Y esta A ver Roja A ver Si sumas las dos Puede ser roja Por toda la interacción De lo que ha pasado Que al final Puede ser roja Amarizan los deportivos Por simular Cárdenas Y luego cuando le da algo Directamente Hacia presidencia A ver Cartulina Se tira Como se va a tirar Porque si se nota un montón ¿Qué le traba? No lo pego 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 Me pego Me pego el gesto del codazo Que la segunda entrada También Dice Estaba rabioso por perder Jueguen Ah vale Como estaba rabioso Pues decimos Ah vale Suda Mi colega estaba rabioso Ah vale Como estaba rabioso Se lo perdonamos Ojo con los turcos Chavales Me decís que se lo llevan Un portero Cuidado ahí Pero hay un par Que son muy buenos El 31 este es muy bueno Este 31 es crack Y este 70 Ojo eh Porque aquí se la fuma Y la podría haber dado Vas a ir a Monterrey En principio si Este tío es crack El 70 la mueve bien Bueno en verdad Estos dos son de los mejores Este tío es muy bueno Se la hicieron a Peluche Chavales No me esperaba eh Este también es verdad El capitán Y físicamente Están muy preparados Físicamente muy preparados Los turcos Que bien Furby eh Dando la cara Por Peluche Yo creo que Furby Merecía más Él personalmente Tío Y un porcinos Versus Peluche Molaba Claro A ver No sé si mereció Este partido Al final Los turcos Metieron mucha caña Pero yo creo que Hubiera molado Ver un Peluche Porcinos Este tío es bueno El Kevler este No sé cómo me llama Kevler Ah no El Sosser Sosser Perdón Kevler Sosser Sosser me gusta Muy joven Muy joven El de Peluche Y de Shaggy ¿Qué tal chavales? De Shaggy ¿No esperabais un poco más De Shaggy también En general? ¿Pero habéis un poquito más De Shaggy chavales En general En el mundial? Puede ser bueno Dependiendo del rival Que tenía Ese tío estaba en todos lados Del 70 El capitán A ver Creo que toca balón Pero Hostia La pierna izquierda Toca balón No toca ni balón ¿No? Bro Buah Qué balón Esto es roja clarísima Bro Entra por detrás Balón claro Si ni toca el balón O sea Pero si no toca ni el balón Toca un poco el balón ¿Qué habláis chavales? ¿Qué habláis? Si le toca el balón Si toca Polo ¿En qué momento? ¿Toca? Mejor que no eres árbitro Chavales ¿Es broma? O sea ¿En serio es broma? Está 10 centímetros Del balón todo el rato En ningún momento Mira, mira Bro Bro Le deja Le puede llegar Con el pie trabado ahí Mira Justo ahí mira Hola, hola Hola, hola Lo que he visto Hola, lo que he visto ¿Lo habéis visto lo que yo? Mirad el pie izquierdo Mirad el pie izquierdo Bro Bro, 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 bro Mirad el pie izquierdo Como le apoya ahí En el talón de Aquiles Bro, 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 bro Es roja como una catedral No, no Es una roja que bueno Se la come el árbitro Es una roja clarísima, bro No, no, no Es brutal, eh Sí, cojones largos, tío Que sí Ni te voy a leer Lo has conseguido Vaya jugadón Ni me acordaba De este pedazo De gol Qué bien Qué bonito, bro Como le hacen Todo el lío entero Se queda solo el 94 Mira que por Borgregos Toda esa por el balón Qué bien el Furby, tío Qué bien el Furby, eh Medio goles de Furby aquí, eh El Furby que lo intentaba Todo y más Venía el Furby Tenía poco ángulo Igual, era difícil Y el portero bueno De Limón El portero bueno Bien cuestionado, eh El árbitro Se llama Swan, ¿no? ¡Bran! Qué bonito Ay, qué bien el portero Muy bueno el portero De Turkish Airlines Penalti claro Sí, sí Esto fue penalti claro Tira el mismo el 10 Eso es amarilla No, porque no hay doble castigo Chavales Luego el penalti de Ian ¿Dónde la mete, bro? Es que los penaltis Ojo, los penaltis Los que meten Los penaltis que se meten Son golazos casi todo Y el que le hizo el lío Con el teléfono Se la hizo fuerte La verdad, eh Grande, whatever También carrilaba bastante En show En la 15 de América Se ha seguido un poquito Se rayó el portero Ay, te pilló Turkish Airlines Te pilló, te pilló Faltada histórica Este buenísimo Muy fácil Muy fácil Creo que peca más El portero de salir demasiado ¿Ves que sale mucho? Y a la que sale mucho Bah, qué fácil la hace Ay El despeje de mi colega Es Es de Kings League Split 1 El despeje de mi colega Es Kings League Split 1 Flow Polcho Es Flow Polcho el despeje Hostia, el despeje es brutal Brutal este despeje Como los tuyos Teno Sisi Por eso te digo Así que es verdad Que después se mete en portería Y la saca El mismo jugador Entonces se ha ido por él Corrigiendo el error Y aquí Furby bro Haciendo la épica Ah, y esta Esta era una mala Subía haciendo la épica Una década Dribbling Y definida Un laguito Soter crack, loco El carbón de Turquía Y esta, chavales Y esta jugadita ensayada No se la esperaba a nadie Qué bien la hace El Memo Memo Soter Memo Soter El capitán Esto era posible, mano Creo Mañana gana Furby Señores Para mí es que Esto es una mala clara Ah no, no es mano Bueno, si es mano Le da aquí En el dato Todo lo genera Furby Necesita reforzar La delantera Peluche Estoy contigo Tiene un poquito de Furby Dependencia en ataque Peluche En verdad Dominado por Turquía El partido Sí que alguna tuvo Pero ocasiones muy aisladas Turquía muy intenso Ojo que no va a ser un partido fácil Contra el Porcinos Turquía se les puede ganar Ya le ganaron A Turquía Entonces A ver las stats Tiros Hostia, pues bastante igualados Pensaba que Tenían más tiros limón Tampoco es que ustedes Y hubieran lejos Los de Peluche No me pilléis mal Bueno, next La verdad es que Turquía Le va a plantear partido Yo creo a Porcinos A ver Los veo subidos a Porcinos Pero creo que le va a plantear partido Un partidón Para mí esto fue un buen partido La verdad Me gustó Me gustó la tensión Que se vio al final Al final fue gol de oro Hubo momentos en los que pensaba Que yo Qué jantes que le metía Equipazo de Kisbuyer Va, Becker se la sacó hoy también Qué pesado Va a estar todo el día Diciendo ¿Viste el golito? ¿Viste el golito? ¿Qué polcho? Este jugadorazo el once Os lo avisamos también Que me parecía Tenía buena pinta Y ahí estaba respondiendo Respondiendo Fuad Porque me metió un gol Fuad después, ¿no? Ah, no metió el gol aquí Fuele el dado Lo mejor pues Esa respondía justo aquí Buena parada de Segovia Capi aquí Error, tío El tema porteros a mí Me da codaje No digo que no se la puedan jugar Pero creo que Tiene que ser muy puntualmente Cuando se la jueguen Tiene que ser muy puntualmente Cuando se la jueguen Mira aquí que se la juega un montón Y va al palo Pero es increíble esto Se la jugó a Segovia Con ese disparo Wow Capricho es del fútbol, ¿eh? Esta jugadita de Diego El cañito ¡Opa! Aquí creo que te venía Debe pegarle con su buena, ¿no? Pegarle con la buena ahí abierta Pam Se la jugó ahí regateando Se emborrachó un poquito de balón ¿No? Ah, Diego mucha calidad El tío este Belli timidín hoy, ¿no? No le salieron las cosas a Belli Luego Belli ya es todo el mundial Bueno Es imposible estar bien siempre Chavales, Dios lo digo Es imposible Esta no era mala Al final lo contacta bien con Pelaz Pelaz timidín también te voy a decir, ¿eh? Pelaz timidín, ¿eh? Pelaz timidín también, ¿eh? Chavales Queremos el triplete Es verdad que si X Buyer gana el mundial Ya tendrá Será campeón Rey de Reyes, ¿eh? Le tendría que otorgar Un algo de Rey de Reyes Porque ya sí que es todas las competiciones Tiene el morenato El Fuat hoy Hoy sacó su repertorio Fuat hoy Escandaloso El partido hoy de Fuat Qué bonito esta jugada, tío Qué fuchalera la pisadita que tiene, ¿eh? Qué bonito lo hace, tío Qué bonito lo hace, tío Debo aplaudir, tío Le falta la Prince Y el Rome Romeo Hola, soy Romeo Pim pum Qué grande la energía de Romero Y su muy divertido, Romero Él lo vio un ratillo también Y el Ruji Aunque timidín Aunque timidín Siempre peligroso el Ruji Que al final le dio la victoria Sabemos que no ha estado bien Ruji Del estómago y tal Aquí se emborrachó un poquito el Beguer Bueno, se la sacan en la línea, en verdad, ¿eh? ¿Cómo la hace el Beguer? ¿Cómo tira? Me estoy fijando Tira esta del Beguer, ¿eh? Creo que tira esta para regatear Aquí es donde mete Fuad, ¿no? Es esta Golazo Puro físico, loco Puro físico A veces no necesitas ni samba, loco Esto es de jugador profesional, loco Pura explosividad Déjate de tonterías Ni regatitos ni hostia Crack Crack Sin tonterías Un mejiro, cambio de ritmo, pa, 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 pa Y de fino cruzado Un tren inferior, literalmente Lo importante que es estar bien físicamente, bro Que sin físico no eres nadie en el fútbol, te lo digo Nada Nada, 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 nada Yo creo que no está al 100% Fuad No, seguramente puede dar más incluso Puede estar un poquito más acertado Pero, loco Llevaba un nivel de locos Jugadón del Beguer De los goles del mundial 100% Server de streamers Ah, pues no lo sé No creo, ¿eh? Mejor pude probar algún día Pero no creo Dos hombres afuera Qué golazo, hermano Si tiene que ver dos veces más repetida Y nuevamente Dase la rebeldía ¿Cómo hace mucho esta, el Sambas? Hace la de Y nuevamente Dase la rebeldía Mira mucho de esa, ¿eh? Es su meta, ¿eh? Y aquí yo que especa un poquito de entrar de golpe frutos, ¿no? Le entra de golpe en vez de Uno, dos Primero la bicicleta y el día de hoy En vez de achicarlo y llevarlo a banda Eso es lo que se ha jugado hoy Bienes Y manteniendo el equipo Creo que uno de los brasileños va a llegar Lejos, seguro A la final Aquí entrada dura Que parecía No parecía tanto En directo no pareció tanto Pero parece que sí que le dolió No sé si lo engancha con la pierna de atrás Incluso Lo decían los No sé si terminó exigiendo Porque creo que Con esta no le pilla Pero con la de atrás Lo pilla con la de atrás Exactamente Lo pilla con la pierna de atrás La que está recogida Por eso Ah, y era buenísimo este pase Este pase del Ruggi era buenísimo Picadito Y el Juanma que hoy No estuvo muy bien El Juanma la verdad Tuvo alguna Pero no fue su mejor partido La verdad No estaba mal tirado Lo engañó bien Lo ajustó bien Pero demasiado fue el palo Estuvo mal tirado También estaba mal tirado Lo engaña bien el portero Lo ajusta Este está O sea Obviamente Bien tirado Bien tirado Si la fallas No está bien tirado Este es peor Sí, está peor Porque va fuera directo La verdad Falta puntería Pero yo creo que la potencia es buena La dirección es más o menos Hola Polo Mítico ¿Cómo estás? Gran resumen Veo a Porcino Es muy candidato a ganar el Mundial Yo creo que es candidato a llegar a las finales La verdad Final 4 yo creo que es casi seguro Y aquí tío La mala suerte que tiene La mala suerte que tiene Gijantes Cuando parecía que les estaba viniendo la suerte Justo gol de oro En el 39-44 El Ruggi Se la hace bien Ruggi Se la para muy bien Bien Ruggi Sin pegarle de primeras Con toda la calma de un Le pega Se intenta apartar Sergio Juste Justo le da en la cara O en el hombro O en el pecho No sé qué cojones Desvía justo la trayectoria Para engañar a Segovia Que no puede hacer nada No puede hacer nada Segovia la verdad Es muy mala suerte para Gijantes Que en verdad Yo creo que la podía haber peleado Y con un golpe de suerte Podría haber salgado el partido adelante Creo que merecía Gijantes este partido Creo que es más que X Buyer No resolvió antes Tuvo un penalti Tuvo el penalti de Presi Tuvo varias ocasiones Para poder finiquitar un poquito antes el partido La verdad Mira qué mala suerte aquí de Gijantes Que bueno Al final es fútbol Estas cosas también pasan Sí este partido Por como se ha dado Era tirar una moneda al aire al final Cuando no metes te la meten Si no metes te la meten Este partido estuvo guapo también Primera parte fue más de Aliens Aunque Max Marset Estuvo ahí sustentando también Marset que amenazaba también ahí al principio Rebollo es top Lo de Rebollo ha sido espectacular Golazo este Es que este es un golazo Este uno para uno Es un golazo que flipas Muy entretenido El mejor equipo de Américas Troncos ofensivamente Es muy peligroso Qué bonito el gol de Marset aquí Si le das vida a Troncos Te finiquita Lo bueno de estos jugadores Como Marset Y estos jugadores que ya son O sea vosotros veis los detalles De los jugadores Que ya son de una categoría superior Que manejan las dos piernas Que te salen por las dos piernas Que tienen desequilibrio Buen golpeo Físicamente está bien Está fuerte Decisiones bien Cabrera Muy bien este gol también Le hace un amague típico De De fútalo un poco ¿No? También Al mejor Manu podría haber hecho algo más Pero bueno Abajo sabemos que es difícil siempre Creo que Manu podría haber Que va muy ajustada Va muy ajustada Pero sí que llegaba Manu No era mala Amenazaba Desde ahí le falta Volver un poquito a Troncos Seguramente Muy solos los dos ¿De dónde está el resto del equipo? En un 5 para 5 Solo había dos atrás Y aquí loco Aquí Troncos se la juega No volviendo Planas tirado arriba Está Edgar arriba Está Sorroche Que es el único Que se activa para volver Aquí te podría haber vacunado Aquí tranquilamente Porque le hace muy bien Dividen En medio Le doblan por atrás Perfecto El 93 Que creo que es Cabrera ¿No? Y aquí saca una mano histórica Troncos se la está jugando No volviendo todos El 93 Rebollo Ah vale vale Pensaba que era el Cabrera Tiene un número alto también Cabrera Que es el 94 O algo así ¿No? Mira esta Mira esta Mira esta bro La aliada que pegan aquí Los troncos Mira esta Porque está en mano rápido ahí Pero es una aliada fuerte La verdad es que la primera parte Dominada de Aliens La primera parte dominada de Aliens Contra tres Se para Rebollo Pone Freire Para Rebollo Que te mira el viento a uno Quiere pasar La primera Mira Rebollo tío Cabrera es el 7 Rebollo es futsalero Chavales No estaba mal Ese contraataque De troncos ahí En el Burgos O algo así Penalti Penalti Que no era ni necesario Pero está Está escorao Es diestro Está escorao No hay nadie en el área Si chuta sin ángulo Y te la clave a la escuadra Tenías que dejarlo Le mete el pie tarde Pero tarde tarde Muy tarde El señor Amarilla no Definición perfecta Engaña perfecto Abajo Difícil Bien escorado Rebollo y Chivita Son el 1 y 2 Talacheros más caros De México Era el jugador este Que me decía El Cani ¿No? Vaya golazo bro Vaya golazo hermanito A falta de 3 segundos De zurda Cruzada Fue golazo A falta de nada 3-1 Cerraba el partido Y troncos que ve Tenía una ocasión O dos claras Una ocasión La de Edgar ahí Una ocasión así Medio clara Buah Lo dijo Cani Nos avisó Cani de Chivita No me acordaba Y Rebollo que amenazaba con otra Allen revelación total En este partido la tuvo Otra vez Otra vez Rebollo Otra vez Rebollo Dos mano a mano Le dejaron Otra vez Ah es que creo que le faltó Meterse más para adentro Estaba tirando mucho de lejos Aquí si controla Y va para adentro La podría haber liado Un poco más Muy bien Manu Pero aguantando A veces por toda la oportunidad De golear a troncos En el 3-3 Totalmente Hubo varias claras En el 3-3 Y si se llegaba a poner Pues 5-1 Ya solo era cerrar el partido Y cerrarse atrás Nada ¿Y esta? Vaya chicha Dime coleguiti Max Marset Carrileando a los tronquis Este golpeo Bro Parece el de El de Thiago Thiago Alcántano Se la jugó Porque podía haber controlado Podía haber hecho la fácil Y aquí Que se viene la debacle Después del gol de Max Marset Se viene la debacle De los aliens Se viene la debacle ahora Ahí en un minuto Que meten dos goles Epa Max Marset Carrileando una vez más Maldita clara Amarilla clara El equipo troncoso Joan Verdú Que la mantenía Le tiene pegando Tiene Eker ahí Gol de killer Os parecerá sorprendente Que el equipo Que más me estoy jugando Juntando De aquí De la Kings En México ¿Qué equipo creéis que es? El que más me estoy juntando Efectivamente Los troncos Pero Edgar Alvaro Anticipa muy bien Enselección Bien Gol de killer De Edgar Decían aquí Posible falta Edgar Alvaro A ver Le mete un poquito Bracerío Pero yo creo que Nada Nada Pase de Marset Si Marset dos goles Y asistencia Nada Marset carrileó fuerte Nada No chavales Corra ya El Edgar Déjalo Y otra aquí Similar Se venía otra similar Estuvo más atento En la defensa De los aliens Vaya dormida Vaya dormida Me acuerdo De esta Es verdad Que se durmieron Demasiado Vaya dormida De los troncos Tío Miren como grita Lighto Park Que vuelvan Le sacan rápido Y se los comen Dos contra cinco Vaya dormida Bro Vaya dormida Y esta Que la tuvo Villaluz Aquí Dice imposible falta También Nada Yo creo que estaba Remantando Ya cayéndose Si llegan a la final Si troncos Llegan a las finales Y planas No está Tiene mucha pinta Que puede pasar esto Si se cargan Los bulleres Final ya El perchis Se la paró Yaki pensaba Y decía Guau Cuidado que los aliens Lo hacen Nada Se le adivina bien Viene el portero Ahí de aliens Este perchis Le pega medio raro También como con bote Y esta de Edgar Bro Bo Este golpeo de Edgar Tío que es muy suyo Bo Folla seca Cuidado esta Buah Nada Que golpeo de Edgar Tío la verdad Cuando uno está mal Por ejemplo Ian a lo mejor No tuvo su mejor partido Otro sale para Para Ve aquí tío El penalti también Es que es verdad No me acordaba El penalti de Castro Que lo habéis dicho Ahora Rebollo Da la cara Todos los días Esto lo voy a decir Vais por ahí Edgar A celebrar O a comer O algo Que habéis ido Ah bueno Apareció Que no sabía Ragetear Edgar Te acuerdas la discusión Que tuvimos un día Que no sabía Ragetear Edgar Mi colega La verdad que lo hizo muy bien El tiempo encima Y aquí Metieron ese gol Y después metieron esto Con la puta sangre fría De mi colega El Verdunski Nah calidad Ves Verdun Es de esos tíos Que si que da ese toque extra Para asegurar De tener un buen control De balón Nunca se precipita El Verdun Nunca Cualquiera aquí Le pega de primeras Calidad de experiencia Se nota el puto Verdun Le pitaron offside En esta Era offside En esta Hostia No me acordaba Ah claro Porque viene del plan Desde aquí Hola Me acabo de fundir la cabeza Buah Max la tuvo En la última Pero si siempre Atar y gol de oro O llegar al gol doble Y oro es mejor Y al gol doble A ver Caga mucho más El gol de oro Ganar en gol de oro Goch Si no Pero literalmente Se marcó El gol de Goch No puede estar solo ahí Se despistan Los aliens Se despistan Los aliens Entra solo El pase Ah el pase El pase Es de planas El pase es Got de planas Pinchadito Literalmente Es el gol De Goch En el mundial Rebolle se durmió Creo Si entra solo No hay troncos No sabéis Troncos como van La situación De troncos Es un equipo Único Troncos Las risas Que se pegan Lo poco serios Que son Que demuestra Que no siempre Ser estricto Te lleva a la victoria La verdad chavales Creo que es la definición De que un buen grupo Buena química Confiar Talento También te puede llevar Lejos El equilibrio Creo que es la clave Del éxito El equilibrio De la seriedad Del profesionalismo Y de pasarla bien Y disfrutar En la vida en general No solo en el fútbol En la Kings Y en todo En la vida Creo que el equilibrio Es la clave